y qué tal chinchanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un iba a decir un bueno si es un parkour no es un parkour cooperativo mi nuevo parkour parkour cooperativo creo que se escucha un poco fuerte el audio a no es cierto ni se escucha cierto sé que se escuchaba fuerte el audio del juego pero no se escucha vale ojo chicos mi parkour cooperativo lo voy a subir porque ya lo publica hace dos días y no la he subido y tendría que haberla subido porque claro si la gente quiere saber cómo es vale yo me voy por la derecha y me voy por la derecha usted por la izquierda esperemos que el inset entienda porque él no está en el audio pero esperemos que lo entienda para ver si es que lo entiendes vale vamos ya vale esperamos vale primera bolita perfecto segunda bolita perfecto tercera bolita y ahora ustedes me vienen a tocar las pelotas va va pero de una de una mariluna vale venga tírenme las pelotillas tírenme las pelotillas y una obviamente la carrera yo creo que tendrá corte porque está bastante larga creo yo nos va a costar y vale 2 venga cristian tú eres bueno para las pelotitas para tocar las pelotas 3 y la última la última venga 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 la cuarta señoras y señores se viene la cuarta pelota se viene está se viene perfecto pero seguimos vale aquí yo cojo el de acá a la izquierda yo cojo a la izquierda y aquí a la izquierda ustedes por no no lince lince no eso es para llevar es perfecto están los números pero no sé si la gente los vea porque claro como son pequeños pero de todas formas los puse y para que puse este carro para que la gente se ponga así marcha atrás y no haya algún retrasado que se quiera lanzar antes de tiempo claro que sí jaja pero vale 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 a la parte atrapó bien que los trapolices no no lo atrapé ya te caíste pero dale otra vez ahora atrás yo voy a quedar quieto para que los dos apunten me apunten a mí solo dale con velocidad porque te chocas con la pared y caes aquí bien 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 muy bien y se murió claro que sí ya está bueno vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos y un ojo pero esto tiene pito desde cuándo pues tú tienes pito desde que nace verdad vale cuál quieres escoger para caídas para caídas ya yo me voy al barco entonces le intenté para acá bueno ya él se va para ahí entonces vamos a ir para acá yo intenté llevarlo para acá y ahí ya lo peor y por atrás eso es exactamente vaya para allá vaya para allá para hablar nos caemos aquí intentamos caer allá si ustedes ven saltando con el paracaídas perfecto eso mis niños vengan mis bebés mis bebés no llega si nada no llega no llega no llega sí 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 ya sabrá ah llegaste uff sí 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 vale también vámonos vale vámonos vámonos entendido vamos al infinito y más allá perfecto me queda en mitad o acá adelante mire lo que haga el lince obviamente mente 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 tu poca mente tu poca mente tu poca porque el lince de a lo mejor me me va a seguir y ya tú te quedas en este espacio mira si es que lince no sí sí es que lince no viene para acá entonces tú te vienes para acá y lo dejas a él ahí ya ok vámonos verás que le puse ya para seis la carrera es para que él no sé por si la juega dani que la que la como se le gusta con otra gente ahí sí ya está y ya está y ya está y ya está y ahí se quedó ahí se quedó bien 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 muy bien muy bien me encanta cuando la gente entiende a es lo mejor es lo mejor de lo mejor y vamos brillando que se la pasa al lince hay eso perfecto y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos a que alguien se quede atascado hoy a que alguien se quede atascado vale vale si si no el lince que vaya por el bus lince por acá por acá por acá por acá eso eso perfecto muy bien muy bien muy bien vámonos cristo ven para acá espérate porque es que se devuelve no 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 se va a devolver no creo te imaginas vale no ya lo cogí el punto ven ya vente vente ok ok ya voy ya voy aguanto el viaje si aquí tienen que hacer lo que van a ver no así ha sido vale perfecto vale perfecto esperate esperate ahí dale tu primer porque y ahí dale dale vamos vamos despacito despacito suave suavecito le vamos acelerando poquito a poquito despacio pero que esto te va más rápido no 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 despacio en el alrededor mira es la palanca a la palanca para abajo y que se vea la parte de arriba y verás y ahí ahí podemos cuadrar acelerate un poquito más que la curva necesita exacto perfecto perfecto y despacio 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 no no tú tienes que ver las ruedas del bus y ahí vamos girando vamos girando perfecto acelera acelera acelérale güey pero pero frena un poco frena un poco ahí acelera acelera girando girando muy bien muy bien espérate 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 no no vale voy a estar haciendo un poco para la derecha porque no sé si vas a entrar el bus tiene que quedar recto ya ahí está ahí está bien ahora esto lo que te decía no sé si voy a entender el que tiene que venir por aquí y virar el autobús si si no pites me dijo por si acaso por si me pasa que prácticamente eso fue lo que yo hice eso 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 pero no lo tienes que empujar mucho medio lo toqué y ya voló otro poco eso ahí cuidado dale rápido rápido ya pendejo y ahora ya ya te empujo ya te empujo ya te empujo ya ahora falto yo ahora 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 ahí 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 ujuuu bien perfecto vámonos yo voy a elegir el de acá el número 2 para chocar aquí tenemos que chocarlo vale espérate deja ver que va a elegir él deja ver que elige él tú elegiste cristian el de ya para podernos comunicar que cuál ah ok si el de ya si te lo tienes que ir más rápido porque si no te vas a atascar que eres que me lo dices venga mijo venga eso pedí de ríos en poquito en poquito tan que tan que tan que bueno pues a la cuenta de 3 ahora dale 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 aquí la cosa va a ser concordar con el salto ah muy antes ríos por el de arriba ay casi 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 vámonos por arriba por arriba por arriba por arriba por arriba oh casi vamos 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 mi niño ay te fuiste muy arriba por allá arriba por allá arriba por allá arriba ok ok oh si viste esa es la técnica esa es la técnica 3 1 2 3 vamos 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 que esta es la buena bien no 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 si no fuera por linset si no fuera por linset si no fuera por linset te lo pasaste si 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 no fuera por linset si no me lo pasaría bien 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 pero como así como como fue yo no te vi si es que aquí adelante de ese hay un hueco ¿no? y el linset sacó la mitad bueno fue cooperativa ¿no? a ver ya el linset se fue el bus nosotros vamos por acá espérate que no caiga el punto no voy a saltar fuerte pendejo ya vente vente pero ok si si yo entiendo yo entiendo ok no entiendo a ver ya vente por aquí plaga plaga va a cabo a ver espérame un tantito va a cabo ponte recto no no ponte recto si 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 espera que aguanta el día exactamente si es que él cae y y está muy apretado te haces un poquito para adelante y ahí luego para atrás y tú solo dejas te llevar por mi fuerza ya no aceleres tú nada ok a ver mete un poquito más para adelante exacto y ahora yo te empujo yo te empujo ok y vámonos que nos fuimos ok pero solo ve el culo del bus no bro se bugeé la cámara que miedo bro 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 dale recto dale recto dale recto 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 perfecto no estoy viendo nada no estoy viendo tú solo guíate tú solo guía y tú eres mi guía ya bueno no le voy a ver pero dale despacito despacito y vámonos vámonos ya estaré amigo ya estaría listo bien tonto no tonto si si lo tiro el lince lo tiré todo si si lo tocó está aquí el punto para todo vale eh cristian tú la moto porque no espera te deja ver qué va a ser lince lince va a entrar esto y yo lince que venga para acá no déjame decirle ven si 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 no ya lo empuqué ya 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 ven ahora ahora tú anda para allá perfecto lince conduce mejor entonces me imagino que sale contra más más el bus ojo la moto vale pero pero eso está muy inclinado no ya está menos inclinado por lo que estaba antes ya espérate con cuidado cuidado quédate ahí quédate ahí no lince pero el otro el otro amigo perfecto vale ahí métete déjame ver si te lo pasas si te lo pasas para reaparecer según eso si creo que casi me lo paso un poquito más adelante un poquito más adelante un momento se va más para atrás ahora dale a ver si te puede no no se me está huyendo la moto ah mucho adelante yo le pito yo le pito para para qué ahí se dio cuenta semana espiel es una espela dale como no pite porque va a pensar que le estás diciendo que salga igual dale muy bien muy bien jiji vale ya le pongo avión porque yo no sé manejar motolog mentira si yo le pongo avión ¿cuántos puntos? 18 20 ¿ya? si ya ya se termina si ya está la carrera hasta el último punto y uno es la meta ¿no? si habían dijiste ¿no? si entonces falta que ese número desde el 1 esté un poquito más grande me caí ¿qué pasó? no me hagas pasar y no pille el punto no se enviaste no no te lo juro si ahí estás ay llego llego no se supone que tienes que caer una plataforma naranja si puedes caer más allá pero si no que si se llega la plataforma naranja ahora te destrozó oh adiós hoy se salvó bien bien mira llego en la naranja también ok perfecto vale espérame espérame yo yo el 1 yo el 1 no ya vio los números ya perfecto ahora voy a aterrizar así que me tienen que esperar bueno espérate espérate que no tengo potencia pero ¿cuál era? ah ok esta es la pista ya voy a aterrizar voy a aterrizar señoras y señores pasajeros de la línea airbus necesitamos por favor que se abrochen sus cinturones que el despegue va a ah no el aterrizaje va a proceder bien y a mi no me voy a la meta sin usted no como frena 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 no es que si hay un freno ahí si no es que yo me fui yo le aceleré mucho vale vale ahora soban sobanse a mi ala vamos a volar bueno voy a hacer un poquito más para atrás para que no no tengan problemas un poquito más para adelante cubriste mucho en la plataforma un poquito más ahí eso no tiene pito el avión loco sabes entonces no está bien llamado avión se debería llamar aviona el pitoso en la llanta ojo después no puedes dale me caí vamos me caí cristian de mierda te puse ahí porque tú se te vea mejor la moto que yo tal vez me caí me caí ahí de lado la turbina está mejor será oh de lado puede ser no creo a ver dónde está la meta está en el aeropuerto está en el aeropuerto ah pero tienes que aterrizarlo sí ok vamos 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 mi gente vamos mi gente vamos a despegar señoras y señores dale suave dale suave dale suave me tengo ganas de voy a mitad acelerale más cristian cristian no joda pendejo con el avión con el ¿eh? ¿por qué? el hincha apareció con la moto bueno ya vemos pero por qué no entiendo ¿por qué apareciste con el avión? no sé lo mismo me pregunto what the fuck re bug bueno lo llevo a lince uno de los dos lo llevo a lince no puedo porque mira que es tan complicado y sin la llanta o sea no se me pone la llanta ¿qué? what the fuck bueno lo llevo entonces pero eso ya bug eso ya no depende de mí bro pues sí ¿quién es el crado? no pero ¿qué quieres que haga yo? si es el roster que te puso en el punto secundario si tú elegiste el otro ok ya puedo despegar ya terminé primero que tú acelera con chitumadres el libro venga 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 bro qué raro si si está re bugueado está en el suelo arriba abajo al medio centro bien 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 el lince lo está controlando muy bien está en el hangar en el hangar 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 ¿cuál de todos los que hay? hangar hangar ok yo lo veo mentiro señoras y señores si hemos aterrizado perfectamente gracias por viajar por Brian Dress Ironline pues nada chicos tenemos la beta por aquí espero que les haya encantado la cooperativa a ver se ha bugueado al final pero eso ya no depende de mí chicos ya es cuestión de rockstar y nos vemos chicos en un próximo video no olvides ahí me choco suscribirte darle like y activar la campanita y nos vemos hasta una próxima bye bye adiós Cristian adiós crack K Gracias.